Aunque no me lo crean, amigas y amigos, ya está luchando contra la obesidad, que es una enfermedad que ha sido un problema de salud pública y que en términos económicos a nuestro país le ha costado millones de pesos. Bienvenidos a Patria 24-7. A nombre de Carolina García traigo la siguiente información y es que, amigas y amigos, la campaña en contra del doctor Hugo López-Gatell no es casualidad. Hay quienes están muy interesados en, número uno, desprestigiar la imagen del doctor que está enfrentando a la pandemia en nuestro país y, número dos, en desprestigiar la imagen de un gobierno que no promueve el consumo de comida chatarra. Ante esto ya te estarás dando una idea de a quiénes me refiero, de quiénes son los que han estado pagando la publicidad en contra de Gatell, de quiénes son los que han estado tratando de censurar al doctor para que éste deje de hablar en contra de las grandes empresas que producen comida basura y que, por cierto, tienen a nuestro país entre los más obesos en América Latina y que, de no ser por estas empresas y, claro, por supuesto, por la voluntad de la gente que les consume, nuestro país estaría enfrentando quizá una menor cifra de bajas debidas a la enfermedad que nos ha mantenido encerrados en este último año. Así que vamos a platicar de quiénes son, vamos a platicar de quién es México a nivel internacional con respecto a las cifras de obesidad y vamos a platicar también sobre información de la Organización Mundial de la Salud en materia de obesidad y qué tiene que ver esto con la enfermedad que nos tiene a todos encerrados. Pues vamos a ir a la información. ¿Quién está detrás de los ataques a López-Gatell? Dice Alejandro Calvillo que los ataques a Gatell son de antes. Desde el inicio de la actual administración, el vocero de estas nuevas políticas ha sido el doctor Hugo López-Gatell. Las grandes corporaciones de los alimentos y de las bebidas han provocado que los mexicanos ocupemos los primeros lugares en la obesidad. No es un dato que me está inventando, es un dato que está desde el año de 2016 al alcance de todos. Y es que gracias a estas bebidas, gracias al azúcar que contienen, hay mexicanos que han perdido la vida desafortunadamente por diabetes. Las grandes corporaciones, número uno del tabaco, que es un producto que causa la pérdida de la vida, más de 60 mil mexicanos cada año. Las grandes corporaciones de bebidas alcohólicas que tenían fuertes alianzas con los gobiernos anteriores, especialmente con el de Borolas. Y además, la alianza que tenía con los funcionarios, con los cuales se controlaban las políticas de salud pública para que no afectaran sus intereses, tenían ya al subsecretario Hugo López-Gatell en la mira, señalándolo como su peor enemigo. Y es que desde que López-Gatell estuvo en la Secretaría de Salud, se han venido impulsando leyes desde la Cámara de Diputados, desde el gobierno federal, quien también tiene facultad de hacerlo, el Ejecutivo tiene facultad de enviar propuestas para que los productos que tú compras tengan las causas, perdón, las consecuencias que te pueden causar si es que los consumes de manera regular. Tal es el caso del tabaco, donde puedes encontrar heridas, bueno, ahora sí que personas con las heridas que les genera haber fumado durante cierta cantidad de tiempo, o incluso ya eliminaron en este año a las imágenes, se van de la comida chatarra, se va el osito bimbo, se va Melvin de Chococrispies, se van los que incitan a los más pequeños a comer ese tipo de productos, porque México, aunque no me lo crean, amigas y amigos, ya está luchando contra la obesidad, que es una enfermedad que ha sido un problema de salud pública y que en términos económicos a nuestro país le ha costado millones de pesos. Ya tenemos las cifras de personas que debido a la mala alimentación han caído a la enfermedad de la diabetes, han caído a la enfermedad de la hipertensión y esto, por supuesto, al Instituto Mexicano del Seguro Social, que es de todos, le ha costado grandes cantidades de dinero, más lo que se roban. Segundo, tenemos una tasa importante también de personas con insuficiencia renal derivada precisamente de esta enfermedad. Así que ustedes deciden si juntos combatiremos a la obesidad. Y segundo, si ustedes deciden creer a todas estas corporaciones que están perdiendo millones de pesos, gracias a que hay un director de la promoción de la salud que no tiene miedo a decir que la Coca-Cola es veneno, gracias a un doctor que no tiene miedo a pedirle a los diputados que por ley quiten esas cosas que hacen atractivos los productos chatarra para los pequeños. Así es la cosa. Antes de criticar al doctor Hugo López-Gatell, debemos, número uno, bueno, antes de criticar a quien sea, tenemos que ver los datos y tenemos que ver por qué nos están presentando esta información. ¿Por qué quieren que pensemos que Gatell es un imbécil? ¿Por qué quieren que pensemos que Gatell no está enfrentando bien esta enfermedad? Pues porque se les está acabando su mina de oro en generar un país de más obesos y más personas enfermas. No estoy en contra de nadie que esté pasado de peso, sino estoy en contra de la enfermedad, de la obesidad, que es un problema del que todos tenemos que salir juntos, porque no es fácil en nuestro país salir a comer sin estar tentado a caer en los alimentos con altos contenidos calóricos y de ser sedentarios. Pero bueno, acostumbradas a tener las puertas abiertas en la Secretaría de Salud y en la COFEPRIS al participar en organismos creados por la autoridad para diseñar y evaluar las políticas que deberían regular los productos. Acostumbrados a definir las regulaciones, las normas oficiales mexicanas de la mano con la propia Secretaría de Economía, se encontraron que la nueva administración, ni la Secretaría de Salud, ni la COFEPRIS, ni la propia Secretaría de Economía escuchan sus dictados. Se está refiriendo el autor de este texto a que con Peña Nieto tenían las puertas abiertas para que dijeran, ay, ¿sabes qué, Peña? Imagínense que yo soy empresario, ¿sabes qué, Peña? Peña, mi producto se pasa por, no sé, se pasa la norma que tú me estás dictando, se pasa de azúcar. Bájala, ¿no? Bájala para que mi producto pueda entrar ahí. Y Peña Nieto, sí, con gusto, señor, ahorita le hago lo que usted diga y le dicto la norma conforme usted me diga. En este sexenio, no. Bueno, en este sexenio, quien dicta las normas ha sido el gobierno federal en pro de los ciudadanos y que ahora, pues, le está costando a López-Gatell detener los ataques en su contra por haberse metido con empresas tan importantes como Coca-Cola, Femsa, PepsiCo, Nestlé, Unilever, Bimbo, entre otras, sobre las políticas de salud. Este, y de ahí se, pues, se les cayó su minita de oro. Han hecho grandes esfuerzos para seducir a la autoridad con programas de apoyo, financiamientos, programas, y no han fructificado, al contrario, han sorprendido cuando en reuniones el subsecretario este tomaba una grabadora y les comunicaba que grabaría la conversación. Esta misma industria había gastado en 2010 mil millones de euros para evitar un etiquetado frontal de advertencia en el Parlamento Europeo. Esto va a suceder aquí, más bien ya sucede en nuestro país. Y, bueno, pues, así las cosas. Desde entonces, desde el 2011 a 2018, la postura de la Secretaría de Salud fue similar a atender los intereses de las grandes corporaciones y no a las recomendaciones de los organismos internacionales y nacionales para combatir las epidemias de sobrepeso y de diabetes. Así van las cosas. No solo aumentan los casos de la enfermedad que tenemos, sino también, sino también aumentan los casos de personas obesas que, por cierto, forman de casi un 20% de la cifra de personas que han perdido la vida gracias a esta enfermedad. Y, bueno, datos importantes que debes saber sobre sobrepeso y la obesidad se definen como la acumulación anormal o excesiva de grasa que pueda ser perjudicial a la salud. Los invito a leer esta columna. Está en la página oficial de la ONU. Se llama 10 datos sobre la obesidad y fue publicada en 2017. Ya se nos acabó el tiempo. A nombre de Carolina García quiero mandarles un fuerte abrazo y a nombre de ella espero que les haya gustado el video. Los invito a suscribirse al canal Patria247 a suscribirse a todas nuestras redes sociales a activar la campanita de notificaciones. Yo soy Cristófer Arroyo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!